Hola, quiero hacer de una cordial invitación a la charla las oportunidades del cambio. Mi nombre es Carla Lezard, soy apasionada del potencial humano y experta facilitadora mastermind. Hoy comparto contigo algunas ideas. Quisiera saber en cuantas ocasiones te ha sorprendido a ti mismo o a personas de tu entorno diciendo expresiones como Antes se vivía mejor, quien pudiese regresar al pasado, o algunas equivalentes comparables como la que me decía yo a mi misma hasta hace poco. Éramos felices y no lo sabíamos. Todas estas son expresiones que denotan entre líneas, con toda la intención, manifestaciones de emociones de insatisfacción en el presente y de resistencia ante la humanidad, los cambios. Te pregunto, si sabemos por afirmaciones científicas que nada es estático y que los cambios son una de las premisas del universo, ¿por qué nos resistimos? No sería más fácil aceptar los cambios como parte natural de la vida y dejar de luchar contra lo inevitable de su existencia, concentrando nuestra atención y energía en fluir hacia acciones productivas y constructivas. Muchos de ustedes pudieran estar pensando, sí, bueno, magistral teoría, pero ¿y la práctica? ¿Cómo dar el salto al vacío para dejar de actuar reactivamente contra el cambio? Obviamente no tengo todas las respuestas, pero puedo decirte que yo creo en el poder que cada uno de nosotros tiene para tomar el control de su vida, de sus pensamientos, emociones y acciones. Y desde allí, estructurar un nuevo concepto de cambio. No con la carga del paradigma en la que la ecuación predominante es cambio, igual, situación desfavorable o peor, trágica o quién sabe hasta dónde podríamos llegar con nuestra imaginación. Sino desde la objetividad de un 50% de probabilidad para una situación peor y 50% de probabilidad para una situación mejor, pero con un irrefutable significado. Y es que independientemente de los porcentajes, el cambio será igual al 100% de probabilidades de aprender, crecer y evolucionar. Puedo decirles que desde esta nueva idea, el cambio genera emociones de desafío y superación personal, y a su vez, menos resistencia. Ahora, cuando me descubro, diciéndome, éramos felices, no lo sabíamos, completo la frase diciéndome, ahora soy feliz y lo sé. Para mí, actúo desde la completa convicción de que eso me llevará a un aprendizaje, y ese aprendizaje hará de mí una mejor versión cada día. Me gustaría compartir contigo unas palabras mejor que buscar, el único temor que deberías sentir frente a un cambio, es el de ser incapaz de cambiar con él, creerte atado a lo muerto, seguir con lo anterior, permanecer igual. Gracias por tu atención y espero nos veamos pronto.